El entrenador argentino del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone definió a su compatriota Leo Messi como un futbolista, extraordinario, y subrayó que, la crítica no es justa, con el delantero de Barcelona. Respeto todo. Opinar opina todo el mundo. Messi estuvo cerquita de ganar el Mundial. No lo ganó desgraciadamente. Algunos lo critican de manera constante, pero Messi es extraordinario. ¿Cuántos balones de oro ha ganado? ¿Cuántos goles ha hecho? ¿Cuántas veces ha logrado darle al Barcelona una manera determinada de jugar? Sin él no sería lo mismo, expuso Simeone. El técnico colchonero comentó que, Messi tiene en torno al Barcelona la posibilidad de superarse día a día, pero en Argentina no, porque no le potencia porque no tiene un buen entorno para eso. El preparador colchonero sostuvo, además, la crítica al 10 del albiceleste, no es justa. En Argentina sobre todo. Todos comparan con Messi. ¿Por qué en Barcelona sí y en Argentina no? Es fácil. En Barcelona hay unos jugadores y un equipo que lo sostienen y en Argentina no existen esos jugadores. ¿Cómo le pasa a Cristiano Ronaldo en Portugal? Porque Portugal no es Juventus o Real Madrid. Los equipos fortalecen al gran jugador. Es fácil, aseguró el Cholo.